Lo último en Noticias Caracol. Atención, los preacuerdos que se habían logrado entre el gobierno y congresistas en la ley de financiamiento están en peligro. Sol Suárez, ¿qué es lo último? Mónica, buenas tardes. Pues continúa el debate entre el gobierno nacional y los congresistas sobre la ley de financiamiento. Sin embargo, ayer, cuando los senadores de diferentes partidos salieron a anunciar que ya con el gobierno nacional se había llegado a un acuerdo de 13.7 billones de pesos, hoy todo cambió. La propuesta que era de recaudar el 10% del 90% o el del 100% que se le entregaba el IVA a las empresas, es decir, ahora solamente se le entregaría el 90%, pues eso recaudaría 6 billones de pesos. Los congresistas tumbaron esta propuesta y explican qué fue lo que pasó. Este era un mico de enormes proporciones que nos querían meter, donde se iban a aumentar los precios alrededor de 1.2%, donde de verdad íbamos a tener el gravamen de un IVA de 32%, donde se iban a afectar bienes que actualmente están exentos de la canasta familiar, como lo es la leche, los huevos, la carne, y vamos a darle más duro a los pequeños productores. Pero además de afectar la canasta familiar, también al parecer con esta propuesta podríamos estar violando un acuerdo internacional. Lo cierto es que de los 14 billones que se necesitan para el próximo año, pues hoy a esta hora solamente hay 7 billones de pesos. Por eso los congresistas ya vislumbran que hay que hacer un reajuste en el presupuesto del próximo año. La realidad es que hasta el momento se tiene 7 billones de pesos. Queremos ir avanzando un poco si logramos algo adicional de recaudo, pero lo cierto es que nos vamos a ver afrontados o abocados a tomar una decisión de un ajuste presupuestal del próximo año, si mantenemos las propuestas que siguen vivas el día de hoy. El ambiente en estos momentos es tenso, no llegan acuerdos, el tiempo corre y la mayoría ya está diciendo que podría pasarse sesiones estas en el Congreso de la República para votar esta ley de financiamiento que por ley tendrían hasta los últimos días de diciembre. Al respecto también de toda esta polémica, o al margen, más bien el presidente Duque también se refirió al tema del IVA y él asegura que su gobierno no dio las explicaciones adecuadas al tema del IVA y eso lo tendrían que asumir como lo están asumiendo. Desde el centro de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.